¿Quieres saber si realizar microblading es para ti? Conoce nuestro curso de prueba. Si sientes curiosidad, pero deseas sentirte realmente segura para emprender una carrera en Beauty Angels Academy, creamos esta opción para ti. El curso de prueba incluye nivel 1 y nivel 2 de nuestro curso básico en línea, junto con hojas de trabajo imprimidas, un Golden Radio Compass, un mes de soporte continuo con uno de nuestros masters, acceso a la guía perfecta para empezar una carrera en microblading, la opción de cambiar al curso básico dentro de los primeros 3 meses y te incluiremos la inversión que realizaste. Nuestros estudiantes están experimentando el éxito, vence el miedo y comienza una nueva vida. El límite es el cielo. www.€Oímer.org www.€Oímer.org Gracias.